Y por supuesto no dejamos de lado este 21 de marzo, que es el día del cine boliviano y por eso es que estamos estableciendo varios puntos al aire libre para que la gente pueda también disfrutar de las películas bolivianas. No hay mejor manera de revalorizar tu país, tu identidad y toda tu producción acá de todos los cineastas y productores que ofreciéndoles al público las películas. Totalmente abierto, lo haremos acá en Plaza Murillo, en otros puntos también. La gente está totalmente invitada.